El tiempo ha pasado, ¿cuánto ha vuelto en mí? La ruta está tan lejos, que ya no quiero más seguir La hostilidad de cronos, jugó a su mejor mano Y aquí me tiene al atardecer, huerto de fe Las cartas fueron tiradas, las apuestas en la carne Arrojemos todo el resto, ¿qué importa? Jugarse la vida Y no sé de qué puta manera aprenderás de los instintos Separar las realidades y escoger lo que nos queda Y si de una semilla, si era para volar Podría no decirte, qué buscar y qué olvidar Oscuro, total, doy saltos a una débil luz letal Salpicada de espejismos que hacen pecar la realidad ¡Gracias! 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 Y no sé de qué puta manera aprenderás de los instintos Separar las realidades y escoger lo que nos queda Y si de una semilla, si era para volar Podría no decirte, qué buscar y qué olvidar ¡Gracias! ... ¡Gracias! Gracias.